Chorizo es el perrito, el nuevo perrito de Ingrid Porras, la fundadora de la fundación Mundo Peludo. ¡Ay, qué mochura! ¡Por qué chorizo! ¿Cómo te parece el nombre Chorizo realmente? O sea, seamos objetivos. O sea, ¿a vos te gusta, Camila? Para decirle chori, me encanta. O sea, ¿vos te imaginas que se reúna él en una esquina con el otro amigo y vos, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Rayo. ¿Y vos? No, yo me llamo Napoleón. ¿Y vos? No, yo me llamo Nerón. ¿Y vos? Chorizo. ¡Ah! Todo el mundo va a gozar el pobre perro, ¿no? ¿Vos qué decís, Ingrid? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Desde que lo vi. Él fue un perrito que rescatamos de vello, lo dejaron abandonado. ¿Le viste cara de chorizo? Yo dije, parece un chorizo. Y se llama Chorizo y tiene Instagram y se nos hizo viral en Instagram. No te puedo creer cuántos seguidores tiene chorizo. Como 20 mil. ¿20 mil seguidores? Pero es muy mucioso. Sí, él es muy tranquilo. Es un perrito que en pocos segundos se le va a orinar encima a Alejandra. Yo le recé mucho a mi Dios para que eso pasara en el programa. Ingrid lo ha educado muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, Ingrid Porras es precisamente la fundadora de, valga la redundancia, de la fundación Mundo Peludo. ¿Hace cuánto tiempo lleva la fundación? Eh, hace tres años empezamos la labor. Somos fundación hace muy poquito y tenemos albergue hace un año. Bueno, pero hace tres años empezaste vos sola, vos con los amigos. O sea, imagínate uno tener una hija como Ingrid. Mamá, mire estos cuatro perros, dejémoslos aquí mientras tanto. A los cuatro días, mamá, diez gatitos los llevan a ahogar, tengámoslos aquí mientras tanto. Así fue la historia. Así es. Así es, empecé hace tres años con un perrito que se llama Draco. Lo rescatamos de Valparaíso, estaba quemado. En ese momento yo apoyaba otras fundaciones. Ah, pero siempre hubiese animalista entonces, desde niña. Sí, desde chiquita. Ok. Y con Draco pues él estaba muy mal, tenía toda la cabecita quemada. Y yo, a mí me dio muy duro con él, fue mi primera experiencia. Y yo me acuerdo mucho que yo decía, si Draco se salva, si Draco sale adelante, yo me dedico a esto. ¿De verdad? Y pues se salvó y tiene una familia hermosa, lo adoptaron y así fue como empezó esto. Y ya desde eso, al principio era en mi casa. Entonces yo le metí a mi mamá todos los perros del mundo. O sea, yo le decía, no, le pasa. ¿Pero tu mamá también era esa animalista? Ella se ha vuelto cada vez más. Le tocó. Pero te apoyó. Sí. Le tocó. Me sigue apoyando mucho. Miren esta hermosura, che, quedó dormido. ¿Se quedó dormido? Sí. Es que esa caricia ahí en el cuello, eso, eso, obviamente. No, miren eso. Bueno, hay un video que se hizo viral, no sé si de Chorizo o de la fundación de Chorizo. Bueno, vamos a ver ese video, a ver cuál es el video. Para los que quieren ser influencers, este es el tipo de video que tienen que ver. Vamos a ver. Chorizo, llegamos. Chorizo, llegamos. Chorizo. 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 Llegamos. Llegamos. ¿Qué le pasó? Chorizo, despierte. Pues mira la sonrisa, ve. ¿Pero qué es esa sonrisa, Chorizo? ¿Estaba feliz que llegaron o qué? Y mírale esos dientes. Pero ve, pero estaba totalmente, ¿oíste cuánto? ¿Qué le dieron a Chorizo? ¿Qué si había comido Chorizo, pues? Nada. Chorizo. ¿Qué le da así? ¿Se está dormiendo? Es un perro que duerme muchísimo. Y siempre se duerme así. Sí, él duerme muy bien. O sea, ahorita no lo vamos a poder parar de acá. Oíste, pero lo de los dientes, las sonrisas, que estaba muy contento, ¿o es que él es así? Él sonríe así, se la idolatran mucho. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. Ese video se volvió muy viral. Oíste, ¿y hace cuánto tiene Instagram, Chorizo? Hace muy poquito, como tres meses. ¿Y de dónde sacó 20 mil seguidores? 20 videos. Yo llevo remando mucho rato, pues, para conseguir seguidores. Mánate este con ese video. Tienes que viralizarte. Sí, igual te... Con un video. Igual te de qué cama dormía en la sala así. Incluso le crearon el modo Chorizo. Entonces, la gente subía historias, estoy en modo Chorizo. Estoy en modo Chorizo. Contanos la historia de Chorizo. Ya nos dijiste que lo rescataste en Bello. Pero, ¿cómo fue todo esto? Eran dos perritos. Normalmente, la mayoría de perros que llegan... De perros y gatos que llegan a nosotros son porque la gente los reporta en la calle. Se encontraron tal perrito, abandonaron tal perrito. Entonces, ese fue el caso de Chorizo. Nos habían contado que una pareja dejó abandonados dos perritos. Ella. Entonces, era él y otra, la hermanita era Negrita. Era igual, pero Negrita. Morcilla, Morcilla. Morcilla. Chorizo y Morcilla. Estaban en adopción los dos y a la perrita la adoptaron. Una familia muy linda. Pero Chorizo nos enamoró. Ah, tú te quedaste como doña de Chorizo. Oye, ¿por qué...? Bueno, obviamente la respuesta es muy obvia porque querer a los animales es algo que a todos nos encanta hacer. Pero, ¿por qué crees que tú te volviste tan animalista? ¿Creciste con muchos animales cercanos, en una finca? ¿O qué pasó dentro de vos que no puedes ver un perrito así? De hecho, yo creo, y siempre se lo digo a todo el mundo, yo creo que una vez uno empieza ya no para porque el sentimiento es una cosa indescriptible. O sea, yo no puedo describir lo que es acordarme del estado, por ejemplo, en que llegó Draco y saber cómo está ahora. Y eso es algo que se replica todos los días. Uno ver los perros como la gente en serio los maltrata. Hay historias que uno no se creería hasta que las vive. Y ver los cambios que tienen, las familias tan hermosas, ellos en serio no se merecen tanto por lo que pasan. Y esa sensación de saber que uno puede hacer algo para ayudarlos fue lo que nos hizo empezar. Y afortunadamente el apoyo he encontrado en este camino, gente muy bonita que se ha unido a sus fuerzas para lograr lo que hemos logrado. Hasta el momento hemos entregado más de 200 animales en adopción. Muchísimos. ¿Cuántas mascoticas tienes en este momento en la fundación? En este momento tenemos 56 perros y 7 gatitos. ¿Y qué espacio tienes para eso? Tenemos una finca. Ah, buenísimo. Y ahí están todos. Yo le quiero dar un mensaje, déjalo ahí calladito, calladito. Yo quiero darle un mensaje a Chorizo a ver si me escucha. Voy a hablarle a su subconsciente. Chorizo, si tienes ganas de orinar, este es el mejor momento. Nunca vas a orinar en un lugar más caché. Que es donde estás en este momento. O sea, toma la decisión, amigo. Es fácil, es fácil, es fácil. Oíste, Ingrid, yo alguna vez fui hogar de paso. Sí. En mi casa. Y el problema es que cuando llegan perros o gatitos que se van a quedar con uno una semana, unos días, mientras los adoptan, separarse, decirles chao, es una cosa muy difícil. Y ahí yo dije, no, no más, hogar de paso. Sí. Porque es que uno se encariña en cuestión de horas con un cachorrito o con un gatito. Y uno después decirle, ay, ya se lo van a llevar, mire, lléveselo. Es una cosa muy dura, ¿no? Sí, pero ahorita a mí la gente me dice mucho eso. Cuando yo entrego, los perros me dicen, no te da duro. Y yo digo, realmente me da más duro que no los adopten. O sea, ahorita después de tanto tiempo me da más duro ver esos perros que llevan meses, años en el albergue y que no consiguen un hogar, eso me da más duro. Porque nosotras somos muy cuidadosas con los procesos de adopción y sabemos que cuando encontramos un hogar, es un hogar responsable, obviamente. Cada día hay que seguir trabajando en eso, en lograr conseguir hogares cada día más responsables, pero me da más duro que no los adopten. Claro. Ingrid, contanos, ¿ustedes cómo obtienen los recursos para que el albergue sobreviva? Porque sabemos que tienen que alimentar a más de 50 perros, a esos gaticos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Cómo nos podemos vincular? Bueno, nosotros la mayoría de dinámicas las hacemos por medio de nuestro Instagram, que es Mundo Peludo Adopciones. Ahí hacemos rifas, juegos, tenemos un grupo de padrinos en los que las personas se pueden unir con un aporte mensual y nosotros durante el mes siempre enviamos como toda la facturación y los gastos que tiene el albergue. También la idea ahorita es buscar empresas. Tenemos dos empresas que nos apoyan y la idea es buscar más empresas porque yo siempre digo, entre más apoyo, más vida se van a poder salvar. Si Aleje y yo queremos ser padrinos, ¿cuánto es lo mínimo que se puede aportar? ¿Cómo funciona eso? El aporte para ser padrinos es de 50 mil pesos mensuales. 50 mil pesos mensuales. Pero igual, obviamente, nosotros recibimos donaciones de cualquier valor. O sea, el aporte mensual de ser padrino es de 50 mil pesos, pero todo el tiempo estamos recibiendo. A veces nos dicen, tengo 5 mil pesos. Pero de 50 mil uno puede dar más, si quiere, por ejemplo. Correcto. Ok. Claro. Bueno, ya nos dijiste cuántos animales hay, pero todos los días llegan animales nuevos. Es decir, es que todos los días vemos lastimosamente historias de personas que dejan abandonadas a sus mascotas. Entonces uno dice, no, yo conozco una niña que tiene su fundación, etc. ¿Todos los días pasa eso? Todos los días nos llegan casos. Porque a medida que uno va creciendo, pues también más gente lo va conociendo. Y todo el mundo se encuentra perritos o casos, lastimosamente, pues no vamos a basto para recibirlos a todos. Entonces, por eso también digo, entre más ayuda, más podemos ayudar. Pero por el momento, no, no podemos recibir tantos. Porque uno tiene que ir evacuando. Yo digo que nosotras algo que tratamos de mover mucho es las adopciones. Tratamos de que ningún perro se nos quede mucho tiempo, de que si hay, por ejemplo, algún viejito, algún perrito negro, que son los que menos adoptan. Los perritos negros son los menos adoptados. Ay, qué peso. Los perritos negros, los viejitos, los de tamaño grande. La gente no adopta casi perros de tamaño grande. De hecho, hemos tratado como de desmentir mucho ese mito de que un perro grande no puede vivir en un espacio pequeño. ¿Qué tiene mucho que ver el temperamento? Si uno tiene un perro chiquito, pero es un demonio, pues no. Como los chihuahuas. Pues más que todo, como que hay perros muy enérgicos. Entonces hay perros que nosotros tenemos que son pequeños, pero que yo digo, no, no es apto para un apartamento. Como hay perros que pueden ser muy grandes y pueden ser perfectamente aptos para un apartamento. Y los perros de tamaño pequeño encuentran hogares fáciles, los grandes no. Ingrid, contanos cómo es el proceso de adopción. El proceso de adopción es que hacemos una entrevista, deben llenar un formulario de adopción, deben ser mayores de edad. Algo muy importante es que todos en la casa estén de acuerdo. ¿Qué se habla en esa entrevista? Nosotros preguntamos más o menos un poquito cómo es su estilo de vida también, porque yo digo algo y es que no se trata de escoger siempre un perro que tú quieras, sino también un perro que se adapte a ti. Entonces, si tú eres una persona muy activa, supere un perro que pueda salir contigo, jugar, correr. Pero si tú eres más sedentario, pues no adoptes el perro que necesita dos horas de caminata diario. Por ejemplo, chorizo perfecto para uno que es bien perezoso. Para cualquier persona. No bien perezoso, yo no salgo. Chorizo al lado de uno, pa. ¿Cuántos dos más? Chorizo es perfecto para una familia con hijos. Pues lo que pasa es que los niños chiquitos... Se la lleva bien con los niños, ¿no? Los niños chiquitos son muy juquetones, ¿no? Lo quiero. Pues lléveselo a Alejandra. No, es que es de Ingrid. Ah, pero no está en adopción chorizo. No. No. Ingrid lo adoptó. No, mira el pobre, me respeta. Además que ella es una celebridad, ¿cómo se va? Sí, chorizo ya... Se va a ir chorizo a la casa. Chorizo ya no le sirve cualquier croqueta, pues, ahí, de cualquier lugar, no. Chorizo es obviamente un cuento diferente. Yo creo que va a orinar, el hombre va a hacer... Sí, ahí, hazlo, amigo. Ahí está, perfecto. Se fue, ponde la mamá. ¿Dónde encontramos más información? Si la gente de pronto quiere ver los perros, de pronto quiere adoptar, quiero ir a visitarlos, porque quiero adoptar un perro o un gatito, quiero convertirme en padrino, por favor, haga lo que realmente ayuda muchísimo. ¿Dónde se pueden comunicar? En nuestra Instagram, Mundo Peludo Adopciones. Mundo Peludo Adopciones, ahí salen todos los perritos que están disponibles buscando un hogar, también salen las formas de ayudarnos, y sale lo de nuestro último proyecto que tenemos, que se llama Misión Tics. ¿Y cómo es eso? El proyecto de Misión Tics lo lanzamos hace más o menos tres meses, que yo estuve en La Guajira. Y yo siempre he querido hacer algo en las costas, pero como que nunca lo había materializado. Sí, porque uno va a la costa, uno va a Coveñas, y se encuentra diez perros, cuatro más perros que gente. Y acá también, pero acá ya hay mucha gente ayudando. Entonces, en cambio, allá uno siente mucha indiferencia, y de verdad, no hay nadie que los ayude, y no hay mucho que hacer también cuando uno va tres días de paseo, ¿cierto? Entonces, yo volví con la idea de hacer algo, y lastimosamente, cuando volví, falleció mi perro, otro de mis perritos de la casa, que se llamaba Tics. Entonces, yo quise hacer algo en honor a él, y así fue que lanzamos el proyecto Misión Tics. Entonces, Misión Tics es un proyecto que tenemos para ir en enero a esterilizar a los perritos y gatos de la Guajira. Pues qué bonito esto que haces, de verdad, qué felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y cómo seguimos a Chorizo? Chorizo de Dog. Chorizo de Dog. Chorizo de Dog 2024. ¡Guau! Ahí está, para que sigan una celebridad. Usted sigue siendo a J Balvin y a Shakira, ¿no? Siga Chorizo. Siga Chorizo, para que sea el modo de Chorizo. Siga Chorizo, que con eso también apoyamos la fundación. Ingrid, de verdad, felicitaciones por esta labor. Qué hermosura, todo esto que haces. Y el llamado es para que adopten. Hay muchas fundaciones, muchos albergues que hacen esto tan lindo como Mundo Peludo. Y la verdad es que una mascota alegra la vida. Totalmente. Y darle como una oportunidad a estos animalitos para que tengan amor, para que tengan cariño, para que tengan un techo donde dormir, es muy importante. ¡Ay, véalo! No, espere, yo corro esto para que le vean bien la cara. Corra, corra, corra esa cosa de la licuadora, por favor, Aleja. No, miren eso. Y hay otro como Chorizo en el albergue. Hay mucho. Morcilla, morcilla, está morcilla, hay empanada, también hay budifarra. Ah, en Mundo Peludo casi todos tienen nombres de comida. ¿En serio? Sí. Como por ejemplo, decime dos o tres. Tenemos a Galleta, Cocoa, Nutella. ¿No tienen un Mecato? No, pero lo podemos hacer. Nosotros sí tenemos uno que le decimos Mecato acá con todo el cariño. Bueno, pues felicitaciones de verdad y ahí lo vamos a seguir para que estemos apoyando a esta fundación, que es gente muy joven, que tiene una misión en la vida y es ayudarle a estos que no tienen voz, que no tienen cómo defenderse, pero que tienen esos padrinos tan bonitos y usted también puede ser padrinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio. Y no se orinó. No se orinó. Está muy educado. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!